¡Y aquí los tenemos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Sé quién sos! ¡Sé quién sos! ¡Ya sé quién sos! ¡Ya! ¡Fata, no! ¿Cómo tiran frutas? Estabas mal, estabas medicado en un momento determinado. Te cruzaba por el pasillo, vos estás abajo de... ¡Ya estás! ¡No, pará! ¡No, pará! Y no tienen tirada fruta y nos tiran nuestros nombres porque después de nuestra familia nos tienen amenazados. ¡Ah! Hay que bancarla toda. Lo que pasa es que no se sabe, puede ser que estén... Todos pueden estar detrás de la máscara. ¿Y cómo viene en la elección en decir quién es y quién no? ¿Cómo viene en el ranking de los investigadores? ¿Quién es y quién más viene acertando? No me fijo en eso porque no vengo a competir. Vengo a divertirme. ¡Pero no se gana, Néstor! ¡No te lo cree nadie! ¡No te lo cree nadie! No te lo cree nadie. Igual perdimos un poco... Sí, porque vamos medio empatados, creo que es. Estamos parejos, es parejos. ¿Sabés lo que pasa? Es como ese frenesí que cada uno tiene, de tratar de descubrir quién es. ¿Cómo que te olvidás? El Fata compite entre ustedes porque deja los comentarios al final para que ustedes no... Igual el Fata es como el contra. A Emil le enoja. Le miento los comentarios. ¡Ah! Ese que es el truco está ahí. Le miento lo que tengo en la gente. Claro, aprendiste a jugarlo, digamos. Sí, lo fui aprendiendo programas, pero... Ahora tengo algo, Fata, después... Después de tantos frutazos, alguna metí... Uno de tus mejores amigos. ¿Te hiciera comer del tupper? La de pichu. Claro, lo que pasa es que... Claro, pero después de eso olvidás que... Fata, qué feo es. No, no, no. No, aparte yo le decía, no, no, sos vos, no seas malo. Pero boludo, estoy acá, ¿cómo voy a estar ahí? ¿Te mandaba mensajes? A vos no te voy a mentir, me dice. Aparte América no me dejó, porque ya me llamaron de ahí, me llamaron el de acá también, me dijo. Claro, te daba comida. O sea, te daba, qué daba. Bueno, pero a mí me encanta jugar igual, yo le dije, bueno, si llegas a hacer vas a ver que... Eso lo cumplió. Igual un crack como jugó con él. Muy bien. ¿Te mandaba fotos falsas de la radio? Me mandaba fotos de la radio, sí, con un selfie, pero que se ve que la había sacado usted la semana anterior. Tenía durario. Claro, muy pícaro, muy malo. Y lo que pasa es que esa es parte de cómo se llama. Y yo, no, y en un momento digo, ¿sabés quién? Me pude invitar bien a Pichu, Marceque Roglian, pensé que era. Yo me había empezado a buscar parecido. Me había empezado a enloquecer, claro. Me empecé a buscar ahí, digo, debe ser Marceque Roglian, no sé. Empecé que era Freddy Villarreal, ¿viste? A mí me lo que imite bien, podía ser. Sí, obvio. Todo puede pasar acá, ¿viste? Nos hemos llevado acá a sorpresa. ¿Las pistas los ayudan o los despistan? Algunas son... Algunas te despistan, pero cuando no descubrimos quién es, y como nos pasó con Cristian Castro, que sacan así, las pistas las miráis y todas coinciden. Claro. Después que lo ves. En realidad te coinciden. Lo que pasa es que hay veces que hay cosas que no... No las asocias. No las sabés, no las asocias. Claro, después cuando ves la cara decís, ay, sí, vos... ¿Cómo no me di cuenta? Está bueno, sí, pero si... O capaz que ni pensás que puede ser esa persona, pues decís, no, como no. Claro, no, no. Claro. Cristian Castro, ¿eh? Te la dan vuelta. Estamos teniendo un poquito de inconveniente con tu micrófono. Te traemos uno... Sí. Aparte ya aprovechamos... Es para que te cantes una. Es el micrófono. No, aprovechamos y capaz que te cantas una al final de... No, Joder, no. Te trae el micrófono, tengo que ir a buscarlo yo. Alcanzáselo, gracias. Gracias. Ya avisé que ibas a entrar. Dale, dale, tomatela ahora. Es como al humorista que le piden que cuente un chico. Sí, sí. Qué lindos que están lookeados todos los programas ustedes también. Qué divinos. Hablamos de lo que es la producción, de los trajes, de la escenografía, de los bailes y todo, pero ustedes salen muy lindos. Y lo que pasa es que para ganas así, para un programa como... Claro. O sea, si nosotros no engalanamos el programa como se debe, me parece que no está bueno. Claro, es un todo. Yo venía de la camisa hawaiana, de poner play a esto. No, 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 pero aparte... Ya tengo percha y todo. Venía ahí con una jendita, con una jendita forrada en la mía. ¿Qué es esto? No, trajeron ahí... No, Pallet. 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 Le digo, yo viste que soy fanático de Holanda, le dije, dame la naranja a mí y con brillo, con fuerza. Y dale, alegría. Ya me mandé con eso. Además con la Pallet, que ya está en el edificio, después terminó siendo Pallet. Nos querés convencer a todos que saben pedir las... No, conozco Sibetela. Algunas las... Sí. El carnaval te ayudó a eso, ¿no? Conocí Piel de Ángel. Muy bien. O sea, voy conociendo... Mirá. No quiero tampoco develar todo lo que va a pasar en otros programas. Ángel, vos sabés que lo que... A quien vamos a ver ahora, tiene un hermano que se llama Ángel. ¿En serio? Sí. Ya como te agarra. Obvio. Ángel. Yo la aclaro, ¿eh? Ángelito, ¿quién es? Y juega al fútbol. Juega al fútbol. ¿Adivinaron a Débora? Sí, nosotros. ¿Sí? Ustedes dos. Bueno, ustedes dos. Yo creo... Me disculpan, les pido a Mildi y yo me voy. Desde que llegaste te querés ir. Yo creo que te querés ir para mostrar esos campeones. Mirá lo que son esos pepos. Mirá lo que es eso. Eso es glamour de verdad. A qué cámara. Combinadita, qué tremendo. No, las medias con brillito. Sí, tremendo, es tremendo. Qué glamour. Igual, la cara del fata, en el momento en que Piggy empieza a cantar, esta amzarela, fue de una felicidad tan extrema. No, no, tremendo. Los memes que había en Twitter, una era la cara del fata diciendo, mi cara cuando sé que este mes cobro el aguinaldo. Y era el fata. No, no, no. La cantada del programa Twitter, yo lloro, vos sabés, en el grupo de WhatsApp. Además, ¿sabés lo increíble que yo le contaba recién a Cuca? Había dejado de mirar Twitter porque estaba en los últimos años tan agresivo, tan como, es como, ay no, ya no. Sigue estando. No, yo sé. No, pero la máscara genera algo que genera divertido. Genera algo y tira. Los jueves entro a Twitter. Es el único día que entro a Twitter a ver qué pasa. Y hasta cuando te van a bardear por algo bien, con respeto, hasta eso te lo te reís. Claro, te causa gracia. Lo que es la genialidad de la gente, las cosas que ponen, no, no, es brutal. Hasta cuando te dices, dejá de gritar, que es mi caso, que me vienen diciendo, no grites, señora, no grites. No, lo que pasa es que te lleva, el formato te lleva a eso, ¿no? Una adrenalina, una locura. Te cuenta toda la gente que por interno de Instagram escribe y de repente te pone, para ayudarte, te quiero decir que el que está adentro, y tira en cada frutazo. Después cuando lo ves así, ay, menos mal que no te hice caso. Algunos le pegan, ¿eh? Te dicen, vamos a Pulanito en tal lugar, o en un hotel, o cosas así. Todo. Las teorías más increíbles que puedas imaginar nos llegan por Instagram. Sí, claro. Qué divino. Tengo una teoría para vos el jueves que viene, que con esto matás. No, aparte dicen, dijo tal cosa, tal otra, tal otra. Tom Han. O sea, claro. Pero capaz que empezás a analizar y decís, no está tan lejos. Lo que pasa es que las pistas dan para muchas personas. Claro, pero más allá de las teorías. ¿Le llegó, por ejemplo, alguna pista, no sé, trabajo en el hotel tal y vía Arturo Valls? No. ¿Alguna pista de esas apareció? No, apareció uno que le mandaron el otro día que decía, no, porque yo me parece que por las pistas que estaba dentro del Tratón, era Marco Di Palma, porque decían que estaba en la ruta, que era piloto, y como también él es piloto de avión y también de auto, y digo, debe ser. Entonces una persona puso, vi Marco Di Palma en la panadería, en la panadería Punta Carreta, me dijo, nada, es, me dijo, vi en la panadería Punta Carreta. A mí me pasó que me escribieron que estaba una, no importa, X persona, que la habían visto en Uruguay, pero ¿qué pasa? Esa persona viene mucho a Uruguay. Claro. Entonces podía, yo, de hecho, le atiré la teoría. Claro, pero además pueden haber venido a vacaciones a grabar un comercial, a grabar una serie, tantas cosas. ¿Cuánta gente viene que no sabemos también? Sí, pero hay gente que viene, claro, que es conocida y que viene por otra cosa, y que la gente imagina, dice, este está por la máscara. Está bueno, es toda una locura. Estamos todos locos, como dice Maxi. Estamos locos. Están todos ya dentro. Sí, sí, sí. Es brutal, es brutal. Nada, y eso que se logró, que, viste, que siempre se hablaba de esa cuestión agorera, de que está, que la tele, que ya no iba a captar a los niños, que esto, que lo otro. Te logró. De verdad, que la familia se vuelva a sentar a ver un programa de televisión y que lo disfrute tanto la abuela, los padres, los niños, los más chiquititos, que dejen el celular y el YouTube para ver y entretenerse con eso, está, ya tenemos, es como un mimo al alma. Claro, claro, todos son investigadores, no hay que saber de nada, absolutamente, simplemente escuchar las pistas y arriesgar y jugártela. Una vez, hace poco, fui a un casamiento y el novio me dijo, yo me quiero meter dentro de la máscara. Y le digo, llevo la cabeza de bicho bicho y le pusimos una chaqueta, la cabeza de bicho bicho, entró de espalda. Así, decían, fuera, máscara, toda la fiesta. Fuera, máscara. Y se sacó el novio, era el novio, así, él quería, él quería hacer una máscara, así. Pero es que, ¿qué estás preguntando si las máscaras se alquilan para fiestas infantiles? Están buenísimas. Están buenísimas. Juro, ¿no es verdad? Es que te digo algo, es un monstruo, es un monstruo. Otra pata del negocio, ¿eh? ¿Eh? No lo descuidemos. No lo descuidemos. Fata, dijiste bicho bicho. Sí. ¿Por dónde andan los fatales? Y ahora estamos preparando, por fiestas, por todos los fines de semana, por todos lados. ¿Pero te vas a hacer teatros al interior? No, vamos a hacer teatro al interior. A partir del 22 de julio, que es viernes, que arrancamos en el Teatro de Rocha. Y bueno, ahora después que finalice el programa vamos a subir este flyer, que anoche se terminó de redondear en una reunión de producción que tuvimos. Y bueno, vamos a estar en muchos teatros en esta etapa que es del 22 de julio, son cuatro semanas, hasta el sábado 13 de agosto. Fata, si no se puede ver bien en qué lugares, en las redes sociales, en Instagram. Sí, ahora en el Instagram mío es Fata-delgado, y bueno, también es Fabián Gabrera, que producciones, y bueno, vamos a meterlo por las redes, pero bueno, va a estar por todos lados, y en cada departamento van a ir escuchando el perifoneo, las radios y todo. Es espectacular. Lo lindo de la gira nacional de que en todos los departamentos a la vez se está escuchando que vamos a estar, y eso está bueno, porque hace tiempo que queremos volver a lugares del interior, que no íbamos y encontrarse con la familia. Y con tema nuevo, ¿no? Porque es un espectáculo familiar. Y aparte justamente eso, el teatro te lleva a otra historia, te lleva más a esos familiares. Claro, eso es las 20 horas, 20, 21 horas según el lugar, y van familias. Es un espectáculo que pusimos para toda la familia. O sea, para divertirse, también vamos a jugar con la gente, con unos sobrecitos de convenciones, a ver si saben tanto cómo pone play y todo. A mi madre me dice por redes, no sabe nada, bueno. Vamos a ir a buscar los artistas. Fue lindísimo. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias. Nos vemos luego. Nos vemos luego. Hoy. 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 Pegadito a Tenebundo. Ahí está. Ah, hoy no se muerda. ¿No? No, no, nada, nada. No se puede hacer un adelante, nada. Nada. No, no. Gatita. Gatita. Bueno.